¡Pondopi! ¡Pondopi! ¡Oh! ¡Tienes sueño! ¡Hora de dormir! ¡Buenas noches, cariño! ¡Es hora de dormir! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bua! ¡Jejeje! ¡Vamos, pequeñito, a dormir! ¡Mañana jugaremos otra vez! ¡Cierra los ojos de taparé! ¡Buenas noches, dulces sueños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Todavía hay tiempo para jugar! ¡Roar! ¡Roar! ¡No me quiero ir a dormir! ¡Dino está buscando un tesoro! ¡Ja, ja, ja! ¡Na, na, na, na! ¡Encontré! ¡Ja, ja, ja! ¡Roar! ¡Roar! ¡Oh! ¡Deberías estar acostado! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! domains trabajaremos otra vez! ¡Cierra los ojos y tapáte! ¡Buenas noches, dulces sueños! Todavía hay tiempo para jugar No me quiero ir a dormir El doctor está haciendo un chequeo ¡Listo! Vamos, cariño, es hora de dormir Vamos, pequeñito, a dormir Mañana jugaremos otra vez Cierra los ojos y tápate Buenas noches, dulces sueños Todavía hay tiempo para jugar No me quiero ir a dormir Policía, policía, vámonos Na, 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 na ¿Qué atraparemos, papi? ¡Te atrapamos! ¡Pero en serio no quiero dormir! ¡Entonces te lees! ¡Yo lo haré! ¡Ok! Vamos, papi, a dormir Mañana jugaremos otra vez Tienes sueño, es hora de dormir Na, 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 na ¡Shh! ¡Shh! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Hoy aprendimos! ¡Vamos! ¡Es hora de dormir! ¡Ok! ¡Me iré a dormir ahora! ¡Oh! Rojo, amarillo, azul y verde ¿Cuál prefieres? El rojo, el rojo Quiero el rojo El rojo, el rojo Quiero el rojo ¡Puedo comer un pastelito! ¡Un pastelito! ¡Por favor! Ok, aquí tienes ¡No, no, no! ¡Ese no! No, no es el que yo quiero Rojo, amarillo, azul y verde ¿Cuál prefieres? El amarillo, el amarillo Quiero el amarillo El amarillo, el amarillo Quiero el amarillo Rojo, amarillo, azul y verde ¿De cuál prefieres? El azul, el azul Quiero el azul El robot azul, por favor ¡Puedo usar un paraguas! Un paraguas ¡Claro! ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡No, no, no! ¡Ese no! No, no es el que yo quiero Rojo, amarillo, azul y verde ¿Cuál prefieres? El verde, el verde Quiero el verde El paraguas verde, por favor Quiero el verde Hoy aprendimos Este es rojo Amarillo, azul y verde ¡Aprendí sobre estos colores! Oh, 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 oh Se siente mal Oh, 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 oh Algo está mal Oh, 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 oh Te sientes bien Oh, 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 oh Tu cara está roja No te preocupes Pequeño bebe Glug, glug, glug Bebe mucha agua Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pronto te sentirás Mucho mejor Oh, 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 oh Oh, 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 oh No se siente bien Oh, 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 oh Estás estornudando No te preocupes Pequeño bebe Veré tu temperatura No te asustes Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estaremos aquí Junto a ti Oh, 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 oh Se siente mal Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ah, huele a pequeño bebe Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¿Quién estás? No te preocupes Pequeño bebe Tranquilito Duérmete Oh, 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 oh Pronto te sentirás Mucho mejor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Asegúrate de descansar cuando estás enfermo Te ayudará a sentirte mejor pronto Brum, brum Niños, es hora de bañarse Unos, dos, tres Lulala, lulala, a bañarse Lulala, lulala, a bañarse Uno Dos Tres Comenzamos Vamos a bañarnos, lula, lula Oh, qué divertido, lula, lula A jugar, a jugar, lula, lula, lula Vamos a bañarnos Vamos a bañarnos, lula, lula Oh, qué divertido, lula, lula Cepilla tu espalda, cepilla tu espalda ¡Topillo, cepillo! ¿Y? Lava tus pies, lava tus pies ¡Lava, lava! Lula, la, lula, la, vamos a bañarnos Vamos a bañarnos, lula, lula Oh, qué divertido, lula, lula Cepilla las burbujas, pilla las burbujas ¿Terminaron? Lula, la, seca tu cabello, seca tu cabello Lula, la, seca tu cabello, seca tu cabello Lula, la, es hora de vestirnos Lula, lula, luego de bañarnos Lula, lula, hoy limpio, bebe Se bebe Lula, la, lula, la, mira tú estás muy limpio, Lulito Hoy aprendimos Lávate las manos y los pies Sabemos cómo bañarnos ¡Ah! ¡Pan, pan, do, pi, pi, pan, do, pi! ¡Ah! Las frutas y vegetales te hacen bien Te hacen bien Te ayudan a crecer alto y fuerte Alto y fuerte ¡No, no, no, yo quiero comer snacks! ¡Niño, miño, miño, mi... ¡Wow! ¡Helado! Las frutas y vegetales te hacen bien Te ayudan a sentirte poderoso ¡No, no, 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 yo quiero comer snacks! ¡Niño, miño, 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 mi... ¡Chocolate! Las frutas y vegetales te hacen bien Te ayudan a crecer y a estar sano ¡No, no, 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 yo quiero comer snacks! ¡Niño, miño, 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 mi... ¡Refesco! ¡Niño, miño, 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 miño! ¡Muchos snacks te pueden hacer mal! ¡Muy, muy mal! Frutas y vegetales debes comer Ñami, ñami, ñam, ñam, ñam Saben bien Mi barriga está feliz Comí muchas frutas y vegetales Te ayudarán a crecer y a estar sano Oh, los vegetales te hacen bien Te ayudarán a crecer y a estar sano Vegetales o vegetales Ñam, 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 ñam Vegetales Pal, pal, ro, 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 ro Las frutas te hacen bien Te ayudarán a crecer y a estar sano Frutas, frutas, qué ricas frutas Ñam, 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 ñam Ricas frutas ¿Hoy aprendimos? Oh, wow Wow, es delicioso No es difícil comer comida sana Solo come muchas frutas y vegetales ¡Qué frío! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Quiero comer algo caliente! Oh, me gustan las cosas calientes Pan, pan, do, do, bi, bi Pan, do, bi Frío y caliente Comparemos cuál es mejor Frío y caliente Compara y dime cuál es mejor ¡Vamos a comparar! Frío y rico yogur Frío y rico yogur ¡Qué frío! ¡Me gusta! Frío y rico pepino ¡Qué frío! Frío y rico pepino ¡Qué frío! Me siento fresca Oh, me encanta Ñam, ñam, ñam Ñam, 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 ñam Pruébalo Las cosas frías Saben bien ¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 ja! Frío y caliente Comparemos cuál es mejor ¡Ja, ja, 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 ja! Chocolate caliente Chocolate caliente Me gusta Pesado asado Caliente Pesado asado Caliente Calientito Oh, me encanta ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! Las cosas calientes saben bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Frio y caliente! ¡Comparemos cuál es mejor! ¡Frio y caliente! ¡Para y dime cuál es mejor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Frio, frío, frío! ¡Es muy frío! ¡Caliente, caliente, caliente, caliente! ¡Es muy caliente! ¡Muy caliente, muy frío! ¡No, no, no! ¡Muy caliente, muy frío! ¡No, no, no! ¡Díganme cuál es el mejor! ¡Frio, frío! ¡Es muy frío! ¡Caliente, caliente! ¡Es muy caliente! Ya está bien, ya está bien, ahora está bien No comas cosas que están muy calientes o frías ¿Hoy aprendimos? ¡Wow! ¡Solo uno! ¡Uno es suficiente! ¡Algo frío! ¡O algo caliente! ¡No comas demasiado! ¿Qué hay que hacer antes de comer? Lavarse las manos antes de comer En las manos sucias hay germenes Lávate las manos Las manos a lavar Frota, frota, frota con jabón Las manos a lavar Con agua, lava, lava, que quede limpia ¡Muy limpia! ¡Adiós! ¡Gérmenes! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Achiu! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Achiu! ¡Oh! 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 ¿Qué hay que hacer luego de estornudar? Lavarse las manos luego de estornudar En las manos sucias hay germenes ¡Lávate las manos sucias hay germenes! Las manos a lavar Frota, frota, frota con jabón Las manos a lavar Y juega, juega, juega Con agua Lava, lava, que queden limpias Muy limpias ¡Adiós! ¡Gérmenes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¿Qué hay que hacer luego de jugar? Lavarse las manos luego de jugar ¡Oh! En las manos sucias hay germenes ¡Lávate las manos! ¡Ja, ja, ja! Las manos a lavar Frota, frota, frota con jabón Las manos a lavar Y juega, juega, juega Con agua Lava, lava, que queden limpias Muy limpias ¡Adiós! ¡Gérmenes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Mmm Mmm ¡Hoy aprendimos! ¡No olvidaré lavarme las manos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Seamos niños limpios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!